¡Atención bebés, niños y niñas! ¡Conocerles los Chimpetes! El fuego está creciendo. ¿El fuego qué? Está creciendo. Oh, sí. Es cierto, está creciendo. ¡Llama! ¡Llama! ¡Llama a unos bomberos! ¡Ayuda! Necesitamos ayuda. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Venga! ¿Qué? ¡Gracias! ¿A qué los esperamos? ¡Listo, Gael! ¡La dirección! ¡La dirección! Sin dirección, sin decirla, sin decirla. Así nada más. En la casa de Gael. Ya saben dónde es. En la casa de Gael. ¡Venga! ¡Gracias! 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 Es mi camión de bomberos. Ayuda, aquí es. Ay, el huevo que está quemando. Ayúdanos, por favor. Ay, el huevo, cómetelo ya, miro. Me lo como. Amiga. ¿Por qué los bomberos no llegan? ¿Por qué los bomberos no llegan? No sé por qué no llegan. Mámale. Bueno. ¿Bomberos? Ayúdanos, por favor. Vengan a la casa de Gael. Sí. Creo que ya vienen para acá, Gael. Listo. Aquí los vemos. Ay, Pili. ¿Eh? Oye, le estás tirando la estufa. Oye. 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 Me estás tirando la estufa. Como si fuera una raqueta. Es una raqueta charola. Vean ustedes. Vean ustedes, les tenemos esta propuesta. Una raqueta charola. La vendemos para todos ustedes. Comuníquense al número que aparece en pantalla. Para que de esa forma les vendamos la raqueta charola. ¿Verdad? El número es... El número es... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0. 1. Marque, marque ya. Comuníquense. Charola raqueta para todos ustedes. Charola raqueta para todos ustedes. Marquen ya. Comuníquense. Marquen ya. El número es... El número es... 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Marquen. Están sonando ya los teléfonos. Comuníquense. Comuníquense con nosotros. Para charola raqueta. ¿Y qué más vendemos, Gay? Vendemos mucha comida. Comuníquense.